Bueno chicos, me he dado cuenta que la mayoría de personas que ven mi video no están suscritas al canal Ha de ser porque no he hecho sorteos Así que para todas las personas que se suscriban, dejan like a este video y también comenten En este mismo video, pues voy a sortear a... A mi mamá ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre? Oh no, ¿me escucharon? ¿Cómo están gente de la comunidad de The Impossible Game? No entiendo Yo sí, es que sí entendí la referencia Y bueno chicos, pues el día de hoy ¡Uf! 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 El día de hoy Es que el día de hoy ¡Ya dilo, guanao, culiao, pendejo de mierda! Oye, tranquilo viejo Pues el día de hoy chicos, estaba buscando en los niveles trending Y se preguntarán ¿Por qué? ¿Por qué en los niveles trending, pendejo? Pues porque... No tengo ideas Porque no teeeengo ideas Ok, está buscando en los niveles trending Y está mi nivel ¡Está mi nivel! ¿Bot? ¿Cómo que bot? Yo no uso bot, solo en YouTube No, no, esperen, borren eso Ok chicos Pues buscando en los niveles trending Como está diciendo ¡Está el nivel de 30! ¡Ja, ja, ja! Pues entre esos dos chicos Está algo muy interesante Que obviamente sigue siendo mi nivel Pero bajito está El mejor puto nivel Que haya jugado en mi vida Ojalá se difunda este video Y lo compartan con todos sus amigos Porque lo que van a ver Es que me dejó sin palabras ¡Ya muéstralo! ¡Ya, ya, ya! Bueno, pero no se enojo Ok, más o menos les voy a explicar Cómo... Miren eso No, no, esperen Es que... Ver esto Es como... Pero Mario Bros. de verdad ¡Ja, ja, ja, ja! Salto con el espacio Y con las flechitas Me muevo para un lado o para otro Lo malo es que Solo me puedo mover a una dirección Ok, si es oprimido Se mueve para la derecha Tengo que soltar Para moverme a la izquierda No sé si me hice entender Pero bueno El que me entendió Me entendió Ok, lo bonito de esto también chicos Es que podemos coger Al Mario Verde Podemos coger al Mario Verde O sea, a Luigi Y... Miren esto Es que es conjugar Al propio Mario Bros. Y esa música Igual que en los viejos tiempos Miren, yo le muestro esto a mi mamá Y le juro que va a creer que estoy jugando a Mario Bros. Es que ya mismo se la voy a traer Unos momentos después Hola, ¿cómo están? ¿Sabes qué es esto? Es Super Mario Bros. Pero no notas algo raro No hay nada rarito, ¿no? Está todo normal en Mario Sí, normal Está hecho desde aquí Desde el Geometry Dash Bueno, hoy aprendí algo nuevo Muchas gracias Ya te puedo decir Ya dejando de pendejadas Voy a pasar mi nivel chicos Porque esto fue... ¿Estás jugando Mario Bros? Estoy jugando Mario Bros Me siento como un niño pequeño Y la verdad Está bastante bien hecho Es bellísimo Y eso no es lo mejor de todo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay! A ver, salto y... ¡Ahí está! Listo Lo mejor de todo Es que está el hongo ¡Está el maldito hongo de Mario! Y yo sé que ustedes van a decir Que si de pronto Un hongo me toca Pues me muero Pues no Hace el mismo efecto de Mario O sea Me vuelve chiquito Uy, no lo puedo creer Ahora sí, dejando de pendejadas Vamos a pasarnos el nivel chicos Porque esto es hermoso ¡Oh, oh, oh! ¡Esto no lo sabía! ¡No, no, espérate! ¡No! ¡Cómo perdí el hongo! ¡Oye, eso es trampa! ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? Ya, ahora sí Voy a tocar la estrella La estrella, la estrella Listo, listo Ahora supuestamente soy invencible, ¿no? Oh, sí Sí soy invencible No puede ser A ver, que sigue, que sigue Porque este no es el nivel 1 Aunque se puede recrear Y vamos ¡No! ¡No, no, 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 no! A ver, ¿cómo entro ahí? ¡Ah! ¡Se entra solo! ¿Por qué me morí? ¿Sabes qué? Vamos con Mario Verde, ya Hasta con Luigi Tocando la estrella con el hongo También hace el efecto de la estrella No sé cuánto se tomó este creador En hacer estos pequeños detalles Que la verdad se agradece un montón ¿What? Yo había escogido a Luigi ¿Qué acabas de ver, Lisa? Entro ahí en el centro Y ahora sí, por favor ¡Ahora sí! No puede ser este buggeo ¡No puede ser! Todo lo que toco perece Bien, por ahora lo estoy pasando demasiado bien Y aquí creo que debe haber algo No, solo está el hongo otra vez Que no me da ningún efecto Evidentemente Estúpides polígonos No se quitan Pero venga, eso no es pro... No ¡Ah! ¡Ah! Eso sí, tienen que arreglar un chingo Un chingo, pero un chingadero de bug Que tiene esto Para poderlo disfrutar completamente Y que no me pase lo mismo que a mí ¡Saltar, amigos! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡No puede ser! ¡Que había una flor ahí! A ver... Un salto de fe ¡Un cono morí! ¡No! ¡No puede ser! Por fin llega a esta parte Después de mil años No puede ser ¡No, no, no, no! ¡Ay, estúpida flor! Solo no me veo perder No me veo perder ¿Salta? Bien, 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 bien Por ahora lo estoy haciendo demasiado bien Ya, por favor, dime que es el final Por favor, dime que es el final ¡Sí! 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 ¡Listo! ¡Por fin! ¡Ay, por fin me va a pasar esto! ¡Y! ¡Mierda! ¡No importa! ¡Conseguido! ¡Oh! ¡Oye, está recreado hasta el castillo Y toda la perfección! Si no sé mal Inglés dice que este nivel Está hecho ¡En móvil! ¡En móvil! Que si tú demuestra Quién manda coño Sacate el miembro Y ponlo aquí Encima de la mesa Y partela Oye tú Nakayama Tienes mi respeto, Stark No van a creer Que este es el único nivel Que ha hecho O recreado A la perfección De Nintendo No, porque también Ha recreado varios Por ejemplo Super Bomberman 2D Y también otros juegos Que esto Eso no Pou Pou Game ¿Qué es esta mamada? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! Y también Dusty Fool 2D Que este juego Me parece conocido ¿Dónde he visto esto antes? ¡Hey! Hola a todos Bellos y bellas Este personaje Yo sé que es del Del ¡Ah! Del Metal Slug Advance Solo gente de cultura Sabe A la perfección Que el soundtrack Del Metal Slug Es uno de los mejores En los videojuegos Si tienes razón Por ejemplo Esta que salió Es de mis favoritas Así que venga Ya vamos a ahogar El de Bomberman Porque es uno De los mejores Recreados Que tiene Nakayama Y ok Vamos a darle de una vez Porque si parece Realmente El Super Bomberman O sea Es igualito ¡Sí! ¡Está muy bonito! ¡Está muy bonito! ¡Está muy bonito! ¡Está muy bonito! Ok Contar de que a un lado Puedo mover El Bomberman Y darle La indicación De que se mueva A este lado ¿Ok? Ok Policia ¿Alguien puede decir Cómo se coloca la bomba? ¡Ay! 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 Ya entendí Hay que dejarlo oprimido ¡Rápido! 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 ¡Oh! 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 No la he cagado por ahora A ver Hay que dejarlo oprimido Al botón de dirección Y ahí está Por suerte Los personajes no me rec... Eh... ¡Ah! ¡Ah! Ok Lo importante es que no te siga ¿Ok? Ya se me olvidó la palabra Ok Voy a colocar la bomba ¡Rápido! 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 ¡Colócala! 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 ¡Oh! Bien! ¡Bien! 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 Puta ¿Y la meta? Nakayama termina Metal Slug Por favor quiero jugar eso Quiero jugar el Metal Slug 2D Por favor termínalo Hago lo que sea si lo terminas Te chuparé el pe...